¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol Anfuan, atención porque vamos con más cambios de planes, más giros copernicanos a la confección de la plantilla 2020-2021 y si el día de ayer y el día de hoy han venido marcados por el regreso de Martin Odegaard, atención porque vamos con otro en ciernes y es que el Madrid quiere que vuelva Dani Ceballos, ni más ni menos. Sabéis que Real Madrid y Arsenal, y si no lo sabéis os lo digo yo, habían estado las últimas semanas en negociaciones por el Utrerano, parecía que finalmente el Arsenal de hecho se iba a hacer con sus servicios porque sabéis que Ceballos no ha contado nunca para Zidane de una manera definitiva y sin embargo estaba ganando un montón de protagonismo en el equipo de Arteta, de hecho al máximo nivel, hizo una muy buena FA Cup, en general en la Premier lo ha hecho bien, ha estado presente en 2000, ha jugado de hecho 2700 minutos, ha marcado dos goles, ha dado dos asistencias y bueno pues poco a poco además iba ganando protagonismo. El único bache realmente que Dani Ceballos ha tenido en el Arsenal fue el de los meses de noviembre y diciembre donde una lesión le mantuvo apartado cerca de unos 15-16 partidos, llegó a perderse y obviamente eso le hizo rezagarse mucho con respecto al resto. Además el Arsenal es un equipo que ya sabéis que no ha estado inmerso en un baño de aceite precisamente esta temporada ya que sustituyó a Unai Emery por Arteta y bueno pues ha habido bastante convulsión aunque finalmente la verdad es que no han hecho una mala temporada llegaron a la final de la EFL Cup, a la final de la FA Cup y la ganaron, han quedado bien en la Premier, o sea que en definitiva no han tenido mala temporada y lo ha mejorado bastante Arteta. De hecho Arteta sabéis que le llamó la atención a Dani Ceballos para que mejorara si quería realmente que contara con él pero como digo el Real Madrid debe ser y parece ser según dicen en esta noticia que después de lo de Manchester se ha quedado tan dolido y además con la visión tan clara de que está muy falto de recursos, gracias a Dios que se han dado cuenta que efectivamente van a intentar recuperar a jugadores. Obviamente uno ha sido Martín Odegaard y el otro puede ser Ceballos. Lógicamente Dani Ceballos dicen aquí que bueno pues que puede ser el sustituto de Modric. Hombre yo no lo veo tanto, yo particularmente tengo que verlo jugando en el Real Madrid yo creo que es un buen jugador, lógicamente tiene cosas buenas. Quizá en mi opinión cuando se fue le faltaba un punto más de calidad para ser del Real Madrid pero bueno después de su paso por la Premier yo personalmente no le he hecho un seguimiento concreto con lo cual tampoco os puedo juzgar honestamente si realmente ya tiene el nivel suficiente como para estar en el Real Madrid pero bueno creo que si el Real Madrid considera traerlo de vuelta es una buena idea. Otra cosa diferente es lo que él considere porque lógicamente el año que viene con Eurocopa y juegos de verano lógicamente él quiere jugar en la selección también y este año va a ser crucial para darse a conocer o por lo menos dejarse ver todo lo posible en los terrenos de juego con lo cual tiene que valorar muy mucho si a lo mejor volviendo al Real Madrid pues Zidane le va a dar minutos o no. Lógicamente es la gran pregunta que se hacen muchos jugadores cuando tienen que volver al Real Madrid. ¿Me va a dar minutos Zidane o no? Porque ya veis un poco lo que pasa ¿no? Por ejemplo Hazard le está robando protagonismo a Vinicius, Modric se lo ha robado a Fede Valverde, no os tengo que decir nada con Brahim, es decir que parece que Zidane no termina de tirar de la gente joven. Entonces yo creo que va a ser la gran incógnita el hecho de que vuelvan al banquillo o vuelva mejor dicho al Real Madrid y se encuentren en una situación de volver al banquillo. Entonces es lo que creo que van a intentar solventar pero lógicamente también es verdad que si Zidane le ha hecho ver a la directiva que necesitan más refuerzos es porque realmente se necesitan y es algo que estábamos viendo todos y si Zidane cree que puede contar con Ceballos entonces es que quizá puede tener una posición para él. No sé si como titular absoluto o simplemente dentro de lo que nos tiene acostumbrados Zidane que es a las rotaciones, es crear un equipo A o un equipo B en el que Dani Ceballos pues lógicamente al igual que cualquier otro compañero tenga más o menos los mismos minutos. Pero en cualquier caso como digo la noticia saltaba hace muy poquito, el Real Madrid cambia de plan con Ceballos y quiere traérselo de vuelta. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.